Ah, 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 a thousand dollars I will spend for your head, so cold at once, I don't care what you said, cause your mother, I hear my one day carry for my head, every night, I hear my one day carry to my bed, oh, 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 oh. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro las partió. A mi cinco jones, lo que diga la ley, suelda ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las 7 Pero si dan las 8, recogen los motetes Te le damos a la 3 3, 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 3 Te le damos a la flow, criminal Ese te parece de película Al pari va a resultar con la crítica El criminal, ese culo es pa' darle matriculada Mordile tatuado a la mandíbula El criminal Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Su movimiento Esa mami me deja con el atentón Para sentirla bien Tiene la amiga y la estamos también Ella no anda con bichas de cien De booty un melocotón Te gusta perrear tu amiga me lo contó Mami de vuelta ponte en posición Que si te agarro siente la presión Mami El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi sin cojones Lo que diga la ley Se la ficha Están que yo besé Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando va a jugar a un town Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Que clase meneo Y noticiao y otro se lo corteo Quería un perreo el dj puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Su movimiento Ay, cariño, ay, se piensa que me dejé con el atleto Ay, esa mami Juan, man Pero la tengo encima, eso es lo que no tengo La firica llegó La firica, 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 la firica, la firica Te va a desayunar Bim, bam, taca, 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 bim, bambam, bambam Dale, bam, bim, bim, bambam, bambam, bambam Te doy en la noche, el otro día me persigue Siempre la tengo encima, eso es lo que no te dime La firica llegó, la firica, está aquí Esta es la firica, llegó La firica, está aquí Esta es la firica, llegó La firica, está aquí Esta es la firica, 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 firica Shut up, en Mendoza Ay, let's go back out of the talking over So fuck up, fuck up en Mendoza Yo no sé mentira, quiero que más toño Tres cachos de marihuana Yo solo sé que montaron No lo que sea, no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que te suavecita Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Dime por qué no te devolviste Le di adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Sori me salió pico A esa final Tal vez no te mire arriba pero si te miro más Sori vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego y digo Solo quedamos como amigos Si yo te pide que la castiga Eso es pa' darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de este party Es que no sabes cómo trabajar ese party ¡Suscríbete! 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 mi partner never had a solo look and we can do i'm lucky no need to party oh Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrao de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, cito Oyándosele, subo el lecote Eh, what the fuck, conocerme a la cha Mi ex, la tengo tachada Dice Y aunque me tiren el ramo, me caso Por eso Sal y, sal y, sal y, sal y, sal y Sal y, sal y, sal y, sal y, sal y, sal y, sal y Sal y, sal y, sal y, sal y, sal y Que linda se me pone Por eso Hoy está pasando y pasa la cabronca Por eso es la combi que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien pecan Sí New track Fala pro tu pai que eu no quiero dinero Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e vou Vainá, te va de sacada Donde está la zurra que le gusta el zoom 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 No No Está Lo Co Cien